Vámonos a un portal. Ahorita te veo, mi vida. Y este portal es para tibos. Eso, con ese baile recibimos a... Sarai. Mami, yo me siento tuyo. Yo soy tan un reciente fría. Y la novia viento tuyo. Y como te sientes fría. Preguntas, po. Sarai. Sarai. Hola, Sarai. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Por qué, Chris, tú eres la persona indicada para mí? Porque creo... Yo siento que las cualidades que yo tengo te van a gustar muchísimo. Y aparte... Aparte, me metí a un curso de inglés para venir por ti. Porque yo siento que contigo voy a aprender todo. Voy a aprender de todo. Ok. Ok. Mande. ¿Soliste con un negrito otra vez? O voy a hacer tu primero? Disculpa. ¿Disculpa? ¿Soliste con un negrito otra vez? O voy a hacer tu primero. Que si ya has salido... Si, con un negrito. Con un agente de color. Eres mi primer negrito. Mi negrito. Entonces... A ver, ¿qué tal? Hola. A Bo le gusta mucho la fantasía. ¿Tú qué personaje serías y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh... Me encanta Star Wars. ¡Oh! Este... Yo creo que elegiría alguno de los personajes de ahí. Son los que más me gustan. ¿Cuál? 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 ¿Popotitos? Oye... Ok. Sí. Micrófono, por favor. ¿Traes micrófono, Popotitos? No, no se escucha. ¡Hola! 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 Hola. Oye, ¿sabes que vos no es de aquí? Entonces... Sí. ¿Qué vas a hacer, por ejemplo, si vos te dices... Ay, ¿sabes qué? Que me voy a ir a mi país y... Por trabajo. ¿Qué vas a hacer para que él se quede? Algo muy, muy impresionante. A ver. ¿Hago que se quede o me voy con él? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! Mis expertos. ¿Qué dice mi príncipe de los sueños? Ella es decidida, amorosa, gentil. Todas las cualidades que él necesita en una pareja que yo llamaría la pareja ideal. ¡Muy bien! ¡Juan Carlos Acosta! Este portal nos sirve para recordar que cuando el amor se quiere manifestar, a veces los idiomas salen sobrando. Nuestro lenguaje corporal, nuestras miradas, nuestras actitudes pueden enamorar a cualquier persona. ¡Perfecto! Y ya veíamos allá atrás a Damaris y Rorro que están hablando con el reverendo, quien va a ser el encargado de casarlos este próximo 7 de septiembre. Carlos Saldaña está platicando con ellos. Ministro Carlos Saldaña. ¡Ay! Tenemos boda, vos. No contigo. ¡O no sé! ¡O no sé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Levantamos el portal! Si te quieres casarte, casamos, no te preocupes. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¡Tenemos cita, vos! ¿Verdad? Sí. ¡Tenemos una cita, verdad? ¡Más vale! ¡Cita! Pues vámonos, vámonos. Por lo menos van a poder platicar. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Inscríbanse!